Nos encontramos aquí con la finalidad de poder realizar la ceremonia pública de instalación de esta oficina distrital de Santiago de Cabo, que se da aquí en Cartagena, quien estará a cargo de la organización y ejecución de los procesos electorales en esta jurisdicción. Como el reconocimiento público de la OPA establece en cada proceso electoral oficinas descentralizadas, en este caso, para estas elecciones regionales y municipales de 2014, al nivel nacional se instalarán 96 oficinas. Pueden ver que comprenden ciertas jurisdicciones, a su caso. Esta jurisdicción del lado de Pacasmayo comprende cuatro provincias, entre ellas tenemos la provincia de Pacasmayo, la provincia de Chepe, la provincia de Alcope y la provincia de Gran Chimú. En total tenemos 20 distritos, dos centros poblados, tenemos el acento poblado de Mocán y el acento poblado de Saussal. En total, de estas cuatro provincias, son 1.106 mesas. Entre ellos tenemos un total de 243.544 electores. Y previo a ello tenemos también 6.636 miembros de mesas. Tenemos 3.318 titulares y 3.318 soplentes. El distrito de mayor número de mesas es el distrito de Chepey, que tiene 781 mesas de su tráfego. Y el distrito que tiene menos número de mesas es el distrito de Marmo, en la provincia de Gran Chimú, con 7 mesas de su tráfego. Para organizar y ejecutar las elecciones regionales municipales 2014, en esta institución de Odepec Pacasmayo, tienen los siguientes colaboradores o personal que nos van a apoyar para este trabajo. Tenemos personal de planta, que es un total de 17 locadores, 20 coordinadores distritales, 2 coordinadores de centros poblados, 20 capacitadores, tenemos 58 coordinadores de local, 2 auxiliares técnicos, 20 coordinadores distritales, 2 auxiliares distritales, 18 digitadores y 6 digitalizadores. El trabajo de la Odepec y de la Odepec es de velar por la transparencia y en la organización de muchas organizaciones electorales. Es por esa razón que trabajamos en coordinación con las diferentes autoridades de la autoridad. Y es por ello que les pido también que venden facilidades al personal de la Odepec que se va a instalar aquí en esta sede del distrito de Cartago. También que cumplan también con las tareas documentadas de parte de la sede central de la Odepec y así esto va a ser hincapié a las demás personas que se van a integrar en esta prohibición de Santiago de Cabo, en sede de Cartago. Entre las principales funciones que van a ser desarrolladas aquí en la Odepec y en este distrito, van a poder mencionar la siguiente, determinar los locales de votación y llevar a cabo la distribución de mesa y sufragio, designar conforme a ley a los miembros de mesa y entregar sus credenciales y capacitarlos en la ejecución de sus instituciones. Brindar información sobre el proceso electoral en las diferentes localidades de la institución, distribuir el material electoral en todos los locales de votación, ejecutar disposiciones para el mantenimiento del orden y protección de la libertad personal durante la jornada electoral, garantizar al ciudadano el derecho de ejercicio de sufragio, entregar actas y material necesario para el escrutinio y la discusión de los resultados del proceso. Y finalmente, brindar información sobre el cómputo de votos. Sin más preámbulos, yo doy por instalada esta oficina distrital de Santiago de Cava, como se ve aquí en Cartabio, que funcionará realmente permanente en el horario de aquí. Y por eso que yo me comprometo a realizar una gestión eficiente y estar en el nombre de la ONU. Bueno, nosotros como jefatura aquí, encargada de la ODP Pacas Mayo, que venimos a diferentes lugares de la jurisdicción, en este caso nos ha tocado aquí en Cartabio, que es el distrito de Santiago de Cava, pues venir a participar en este tipo de eventos de instalación ya oficial de la sede distrital de aquí en Santiago de Cava, como ubicación en Cartabio. Pero ya, previo a esto, ya se estaba trabajando con todo esto y como una manera también de cumplir, dar conocimiento de que la OMP ya está presente en el distrito y de repente salir y decir que las cosas son así, de esta manera, para que también el público, los candidatos, manejar una sola idea de que la OMP es el que da las instrucciones para poder nosotros sacar con eficacia este proceso de trabajo del 5 de octubre. Como jefe, imagino que ha podido absorber diversas opiniones en cuantos distritos se ha presentado. ¿Es casi el mismo sentimiento, es casi la misma duda que existe en el poblador, en el ciudadano electo? Sí, casi similar, en realidad no en todos, en otros sitios de manera transparente, también se ha limitado a todo el público, candidatos, personeros y bueno, entre comillas, mayormente ven por el voto más que todo, preguntas sobre el voto, cuándo voto es valido, cuándo voto es nulo, pero como ya hemos dicho, ya el personal de capacitación, ya la próxima semana se está reintegrando y es el que va a absorber con más detalle cuando los votos, de acuerdo al instructivo que se maneja en Lima, se replique aquí para toda la ciudadanía. ¿Síntesis cree usted o considera de que todavía falta un poco más en el trabajo informativo? Exacto, sí, justamente pues estamos saliendo también con el apoyo de los medios de comunicación para salir también y explicar a la población cuándo es un voto válido, cuándo son sus funciones, especialmente la memoria de mesa y de los electores, la manera de cómo votar para este tipo de procesos. Tenemos que ya votar a nivel distrital, a nivel provincial y a nivel regional. Bueno, la comunidad, la comunidad en general, sobre todo los electores deben tener claro, imagino de que OMP cuenta con personal de información, con personal de prensa que va a invitarnos siempre a poder ilustrar a la ciudadanía con todo lo que haya que dar. Sí, nosotros manejamos un corredor de prensa que es el señor Keison Flores y a cualquier disposición de ustedes, en el momento que ustedes desean, enviamos a un especialista en capacitación, para que algunos detalles más del proceso en sí para que pueda la población captar estas nuevas ideas que están, para favorecer a la ciudadanía el voto consciente e informado. ¿Algún cambio, en la parte final, algún cambio que haya que diferenciar o hacer notar con relación al anterior proceso electoral ha habido? Más que todo un procedimiento, ¿no? Si hablamos de un proceso similar a esto, ha sido el proceso de 2010, regionales y municipales, porque en el anterior han sido presidenciales. Pero el concepto que se está manejando ahora es seguir un procedimiento, ¿no? Que el corredor de capacitación o los capacitadores están manejando de acuerdo a lo que sería, de acuerdo a los instructivos que vienen de Lima, ¿no? Entonces, siguiendo ese procedimiento y dar hincapié a los miembros de mesa, a los electores, ¿no? A los personeros, manejar una sola idea. Yo creo que si se maneja todos una misma idea, creo que eso va a llevar con eficacia este proceso electoral, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!